Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender Pero ¿de dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago, Camagüey, Tierra Soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verán cómo no Buenas noches, vamos a gozar Dicen que son de la Loma, dicen que cantan en llano Caballero, vamos a cantar la rumba Va mis hermanos, mira Son, son, son de la Loma, son, son, son Eh, pero que son de la montaña De la montaña mi hermano Son, son de la Loma, son, son, son de la Loma Son, son de la Loma, son, son, son de la Loma Son, son, son de la Loma, son, son de la Loma El son es lo más sublime Para el alma divertirse Quien deberá de morirse, como no Son, son de la Loma, son de la Loma, son, son, son de la Loma Saguapará, 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 Saguapará De la Roma, De la Roma, de la Roma, Arrumpe lo bueno, Beso me lo más sublime Para el alma divertirse, Beso me lo más sublime Para el alma divertirse, Bien debiera demorarse Que por bueno no les dime De la loma De la loma De mi verso de paro, herido De la loma De busca en el monte, amparo De la loma De la loma De la loma De la loma El son es lo más sublime Para el alma divertirse El son es lo más sublime Para el alma divertirse Bien debieran de morirse Quien por bueno no lo entime El rumbero bueno Caminado De la loma son Son de la loma Se lo juro el rumbero Mira como dice el coro De la Loma Sol Pero ¿de dónde será? ¡Ay, mamá!